Hola, bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Este es un vídeo para mejorar nuestras relaciones, desde la enseñanza de la psicoterapia de Cargus Avium y el cuarto camino de Gurdjieff. Qué importante tema, las relaciones humanas. ¿No consideras que este es uno de los temas más fundamentales de toda la vida humana? ¿Te has dado cuenta de que vivimos en un mundo de relaciones y que no podemos concebir nada en la existencia donde no haya, como dicen las enseñanzas metafísicas de todos los tiempos, interdependencia? ¿Te has dado cuenta que a pesar de que sostenemos la fantasía de que podemos subsistir y sobrevivir solos, la realidad nos demuestra otra cosa? Ahora, tenemos nosotros varios tipos de relaciones, así que vamos a hablar de las relaciones, de los distintos tres tipos de relaciones y de las actitudes que tenemos frente a las relaciones. Y para eso te trajimos enseñanzas que no las inventamos nosotros, que ya están, que son las enseñanzas del cuarto camino de la psicología y la filosofía, el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff, que ustedes, que vos, también podés aprender como lo hemos hecho nosotros y que seguimos aprendiendo e intentando practicar para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones. Las relaciones dependen fundamentalmente de la actitud, que poco se tiene esto en cuenta en el mundo actual. ¿Qué actitud tenemos para con las cosas? Dos tipos de realidades son en las que nosotros vivimos, una realidad exterior, como ya hemos mencionado en otro de los vídeos, y una realidad interior. Nuestra actitud para con ambas es fundamental. ¿Qué actitud tenemos para con el mundo y qué actitud tenemos para con nosotros mismos? Si nuestra actitud, hablando de las relaciones humanas particularmente, porque también nos relacionamos con objetos, con cosas, con el dinero, etcétera. Pero hablando de los vínculos humanos, si nuestra actitud hacia una persona está equivocada, ¿cómo voy a poder tener una buena relación con esa persona? ¿Y qué sería una actitud equivocada? Bueno, un poco de observación de nosotros mismos nos puede dar la pauta. Un poco de observación de nosotros mismos nos puede indicar cómo estamos funcionando en cada momento del tiempo, pero esto requiere atención y requiere una práctica específica que habitualmente no hacemos. Acá vamos a poner todo uno de los esquemas que usamos en los cursos que son fundamentales para poder trabajar este tema de la actitud y el tema de poder distinguir actitudes equivocadas. Las actitudes equivocadas se van a expresar en tres niveles en nosotros. Se van a expresar a nivel de pensamientos erróneos en relación a una persona determinada, basados en prejuicios o en opiniones. Se van a basar en emociones negativas. Entonces, si ya tengo una emoción negativa, la emoción negativa tiñe nuestra percepción automáticamente ya. A la otra persona la veo bajo la emoción negativa. No la estoy viendo tal cual es. Y el otro tipo de relación equivocada son las relaciones concretas, cotidianas, donde nos vinculamos inadecuadamente con los demás sin saber bien cómo realizar los roles. La actitud depende, en última instancia, dice Gurdjieff, de tres temas fundamentales. Acá, como siempre, Gurdjieff nos va a llevar a la causa y a la raíz del problema. De tres temas fundamentales depende la actitud entonces que tenemos. El primero es la actitud hacia nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nosotros mismos? Esto va a tener que ver con la imagen que tenemos nosotros mismos y el grado de conocimiento que tengamos de nosotros. Para eso, acá nosotros en los cursos presentamos este esquema. Descubrimos que la actitud hacia nosotros mismos no puede ser muy correcta en la medida que desconozcamos tanto de nosotros mismos y que supongamos que tanto conocemos. Segundo, la actitud hacia la vida que incluye a la otra persona. O sea, actitud hacia mí y actitud hacia la vida. Y la actitud hacia la vida incluye a los demás. ¿Tengo yo una actitud mezquina, egoísta, individualista, celosa, desconfiada hacia la vida? Si tengo esa actitud hacia la vida, lo tengo hacia otra persona. Esto se va a notar mucho más en las relaciones íntimas, donde esto se pone mucho más en evidencia, porque frente a las otras relaciones, muchos todavía aún ponen su máscara social para poder desarrollar la actividad particular que llevan a cabo. Y tercero, la actitud hacia el universo. O sea, tres actitudes. Hacia mí mismo, hacia los demás, que incluye la vida en general y hacia el universo. Esta última mención de la actitud hacia el universo no vamos a ver lo importante que es. Sin embargo, para nosotros, para esta enseñanza es la más importante de todos, porque el universo es donde vivimos y es la base de toda nuestra vida, aunque rara vez pensamos en ello. Vamos a mostrarte esto muy concretamente. ¿Dónde vives? Nos dirás, en Colombia, en Argentina, en Perú, en tal ciudad, en tal calle, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes que todo eso, vivimos en el universo. ¿Y qué poco sabemos del universo? ¿Qué poco tenemos en cuenta que vivimos en el universo? Esto se plantea como un verdadero problema. Lo importante de todo esto es que la actitud hacia el universo es el factor determinante de nuestra vida. Porque es lo más profundo. Y no estás cansado de intentar resolver tus problemas buscando causas superficiales. No te sentís que estás perdiendo el tiempo, rotando en círculo del ego que se repite como una especie de calecita, la famosa rueda del samsara de la que hablan los budistas, donde repito una y otra vez lo mismo. Y esto me da una sensación de hastío, de cansancio, de rutina, y busco bajo cualquier medio salir de allí. Entonces, vamos a las causas profundas. ¿Tienes o tenés el coraje necesario para ir a las causas profundas y no conformarte con migajas, con soluciones temporales, con tal o cual práctica fantasiosa que supuestamente te va a salvar? ¿O queremos empezar e iniciar un trabajo serio sobre nosotros mismos? Esa es nuestra propuesta. Y la propuesta de nuestra enseñanza, de nuestra escuela y del canal. Por ejemplo, vamos a ver qué importante es la actitud hacia el universo. Acá pusimos un esquema que trajera Gurdjieff para Occidente y se llama el rayo de la creación, que es toda la estructura del universal tomando un punto de referencia de nosotros aquí en la Tierra. Entonces Gurdjieff dice, vivimos en el universo, que lo llama el absoluto. Luego tenemos todas las galaxias y los posibles sistemas de mundos. Luego tenemos nuestra Vía Láctea, nuestro Sol, nuestro sistema solar, la Tierra y la Luna. Nosotros estamos funcionando según esta escala en donde nos encontramos, que es en la Tierra, todo esto está interactuando con nosotros. ¿Y qué actitud tenemos hacia todo eso? Ninguna. Consciente. Pero sí a nivel inconsciente. A nivel consciente, a nivel del ego, decimos a mí, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es sobrevivir mañana, tengo que comer. Y el Maestro Jesús decía, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué enseñanza tan importante? Pero bueno, quizás no sea cómodo que lo mencionemos ahora. Entonces, ¿cuánto conozco de mí mismo? Si no conozco mucho de mí mismo y creo que conozco, me he formado una imagen, una actitud hacia mí mismo equivocada. Pero si me doy cuenta que vivo en el universo y cuán importante es tener una actitud correcta hacia él, por ejemplo, las teorías ateas, una teoría atea de la vida, donde el universo se hace solo, fruto de un accidente y todos vamos a ir a parar al cementerio y lo que nos queda en nosotros es el disfrute inmediato. Ya. La satisfacción instantánea da una creencia acerca de lo que es la vida, porque no creo que hay más nada que esto físico. No creo que hay más nada que este problema y este temor físico que tengo en este momento que se transforma en pánico y en paranoia. Y en un instinto de supervivencia que se expresa en nosotros de un modo animal. Sálvese quien pueda. Yo me tengo que salvar. Y eso parte de base de una creencia en que la vida no tiene ninguna trascendencia y de que todos somos meros cuerpo físico. Y al ser solo meros cuerpo físico, eso conlleva una vida bestial. Analicémoslo. ¿Qué creencias tenemos acerca del universo? Y si no nos damos cuenta que tenemos una creencia, indaguemos, vamos, ¿qué pensás que es la vida? ¿Qué pensás que es el universo? Algo hay ahí en el fondo. Hay una creencia pero probablemente inconsciente y no tengas tiempo o no te des el tiempo, mejor dicho, porque el tiempo lo tenemos para pensar al respecto. En esta enseñanza estudiamos mucho el universo creado que desciende hacia nosotros desde lo universal a lo particular, que era como empezaban todos los sistemas metafísicos de todos los tiempos. Le daban al individuo una noción adecuada de lo universal. Hoy también nos dan una noción adecuada, una noción inadecuada de lo universal, nos lavan el cerebro. ¿Qué nos dicen de chiquito? De pequeñitos en el colegio, nos meten ideas, entran ideas en nuestra mente. Bueno, que la vida es solamente materia, que la vida, que hay vida orgánica y hay vida inorgánica, que las plantas, los animales no tienen un alma, que nosotros tampoco la tenemos y que seguramente los planetas y la tierra menos aún. Que solamente somos formas físicas, que luego en la medicina de corte materialista nos dicen que somos procesos neuronales, que el pensamiento es el cerebro, que los sentimientos son la segregación de ciertas sustancias como adrenalina, etcétera, y que si nos falta algo de esa sustancia tenemos realmente un problema. Todo bien material. Que tenemos que tratar de disfrutar todo lo que podamos en esta vida porque vida hay una sola. Entonces, todo lo tenemos que conseguir en el lapso corto de una vida de 80 años o de 70 años. Por lo tanto, nos vamos a sentir muy frustrados cuando va transcurriendo el tiempo y no vamos alcanzando eso. ¿Cuántos no se sienten muy frustrados porque dicen yo al día de hoy tendría que haber logrado todo esto que dijo la sociedad que tendrías que haber logrado que pensaste que lo pensaste vos? Y no es un pensamiento propio. Es por esto. Razón por la cual esta enseñanza subraya tanto la importancia de los niveles y alcanzar un nivel más elevado del ser en la medida que nosotros estemos funcionando en un nivel tan bajo de ser un nivel conducido por la ignorancia un nivel conducido por el condicionamiento por lo que nos han enseñado que no hemos visto si tenía sentido y que se ha formado en nosotros como una creencia inconsciente acerca de lo que es la vida. Tenemos creencias que determinan cómo vivimos. eso conforma una actitud entonces si queremos mejorar nuestras relaciones lo primero tenemos que ver es que estamos creyendo que es la vida y que es el universo no vamos a hablar mucho más hoy acerca de esto porque queremos que lo pienses y si te das cuenta de que hay una creencia que te está moviendo y que esa creencia no la has inventado vos que ha venido desde afuera y que ha hecho un nido en tu mente y es parte de vos te la has apropiado y por qué te la has apropiado porque nadie te ha mostrado y tampoco has intentado descubrir que de otra cosa se trata la vida y además en sentido práctico querés creer algo que te lleva a sentirte más pleno o más infeliz eso es una cuestión muy práctica toda creencia ya tiene en sí un efecto que va a tener en nuestra mente si nosotros creemos que hay una sola vida después vamos a parar al cementerio vamos a tener pánico físico extraordinario que se van a gatillar en diferentes circunstancias se gatillaron en 2020 pánico colectivo piénsenlo reflexionen sobre esta cuestión si a ustedes les parece importante a nosotros nos parece vital vital y de supervivencia verdadera supervivencia verdadera de nuestra especie humana considerar estas cuestiones de tanta trascendencia qué creencias están determinando nuestra visión de la vida esa es la actitud que tenemos que descubrir hacia el universo y luego vamos a descubrir la actitud hacia nosotros mismos y por ende también hacia los demás porque los demás son la otra cara no conocida de nosotros mismos que lo aprendemos a través de proyecciones hicimos un vídeo sobre esto bueno como siempre si te ha gustado este vídeo le puedes dar like puedes suscribirte a nuestro canal darle click a la campanita y recibir las notificaciones de todas las actividades que nosotros hacemos tenemos ahora un curso online donde semana a semana vamos enseñando todas las técnicas y herramientas de la psicología transpersonal de Kargustavium y el cuarto camino de Gurdjieff nos vamos despidiendo por hoy del escabrabojo de oro de la escuela de psicología y filosofía Aztlán te dejamos aquí la invitación hecha a nuestro curso de la psicología transpersonal de Kargustavium y el cuarto camino Gurdjieff abajo podes encontrar toda la información y aquí a continuación también en el vídeo que te ponemos hasta la próxima chau hola desde la escuela de psicología y filosofía Aztlán con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Kargustavium el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Kargustavium y el cuarto camino de Gurdjieff Ospensky y Nicol los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables en este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios yunguianos en nuestra vida cotidiana complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico sobre su aspecto emocional y mental a través de técnicas psicológicas muy precisas estamos en una civilización en transición como dijera el gran psicólogo suizo Kargustavium en este momento bisagra de la historia estamos necesitados muchos de nosotros de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología yung como los del cuarto camino Gurdjieff ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en occidente como en oriente para brindarle al individuo a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos que en nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediatra entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida queremos vivir una vida mejor en lo social en lo económico en lo afectivo en las relaciones pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que esta pueda estar mejor como dijimos antes y en armonía entre el plano emocional el plano mental que afecta inmediatamente a lo físico bueno si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube más los canales de Instagram más Facebook ofrecemos la modalidad online que muchos nos lo están requiriendo ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados te esperamos chau